Bueno, y con una decisión dividida, dos de tres jueces que componen el Tribunal Tercero de Sentencia condenaron esta tarde a 10 años de prisión al expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, el señor Nicolau Anguelucci, por el delito de peculado, en el caso conocido como Infocentros. Antes, el tribunal lo había absuelto por el delito de negociaciones ilícitas. También quedó absuelto el señor Sigfredo Figueroa, que había sido acusado por el delito de peculado en calidad de cómplice necesario. Según la Fiscalía, el tribunal consideró que habían pruebas suficientes para llegar a ese veredicto por una malversación que ascendería a 6.1 millones de dólares, que generan también una responsabilidad civil. Por su parte, la defensa ha afirmado que va a interponer recursos a fin de revocar lo que consideran es una resolución no apegada a derecho.